¡Suscríbete al canal! La letra y música de nuestro amigo Julio Mendoza Lupaca En este glorioso día se celebra el aniversario de esta prestigiosa institución educativa Hipólito Sánchez Trujillo de Cabanaconde El 31 de agosto, el aniversario del colegio de Cabanaconde Hipólito Sánchez Trujillo se llama el colegio de mi linda tierra Todos tus hijos con mucho orgullo somos los sanchistas, corazón de acero Todos tus hijos con mucho orgullo somos los sanchistas, corazón de acero Colegio querido, aquí te llevamos PCP, vaya donde vaya Dentro de tus aulas me diste cariño, alegría y sabiduría Bellos momentos que hemos vivido quedaron grabados en los corazones Bellos momentos que hemos vivido quedaron grabados en los corazones Bellos momentos que hemos vivido quedaron grabados en los corazones Bellos momentos que hemos vivido quedaron grabados en los corazones El hermoso tesoro de joyas y perlas nos dejaste queridos maestros Hermoso tesoro de joyas y perlas Nos dejaste por tus enseñanzas Son intelebres en nuestra mente Juntos cantaremos a nuestro colegio Son intelebres en nuestra mente Nos festejaremos nuestro aniversario Colegialita de los dulces besos Naturaleza de un amor sincero Porque mi vida fue muy pasajero Como las flores de la primavera Porque mi vida fue muy pasajero Como las flores de la primavera Colegialita de los dulces besos Naturaleza de un amor sincero Porque mi vida fue muy pasajero Como las flores de la primavera Porque mi vida fue muy pasajero Como las flores de la primavera Hacemos llegar un saludo cordial A todos los profesores Padres de familia Alumnos y exalumnos Que se encuentran en diferentes partes del mundo Colegialita de los dulces besos Naturaleza de un amor sincero Porque mi vida fue muy pasajero Como las flores de la primavera Porque mi vida fue muy pasajero Porque mi vida fue muy pasajero Como las flores de la primavera Colegialita de los dulces besos Naturaleza de un amor sincero Porque mi vida fue muy pasajero Como las flores de la primavera Como las flores de la primavera Feliz aniversario querido colegio Hipólito Sánchez Trujillo Un feliz aniversario Colegio Hipólito Sánchez Trujillo De Cabana Conde Te desean también Chelo romance Reciban desde nuestros corazones Un abrazo lleno de luz y esperanza Por muy lejos que estemos HST Siempre en nuestro recuerdo Directiva 2020-2021